Buenos días nuevamente a todos los amigos que nos acompañan a través de Tiva TV y Radio Salud 1520. Espero que continúen con nosotros mientras estés en tu casa y en tu carro para tu oficina y si llegas antes pues recuerden siempre que a través de la internet también nos pueden ver en vivo y envíenos sus mensajes de texto al 787-599-9188 para que nos hagan los comentarios. Me dice Edwin que yo ahorita dije que estos dos tienen desayuno en la casa. Yo no tengo, yo vivo solo y que llegaron unos mensajes de texto ofreciéndose voluntarios a traerme desayuno. Eso lo hablamos después del programa. Hablamos después. Después del programa Hugo me dijo, eso se habla después del programa. Hugo, mencioné cuando nos fuimos para la pausa que esta mañana cuando llegaste tempranito me estabas mencionando sobre dos accidentes que ocurrieron esta mañana. Dos atropellados. Dos personas atropelladas y es un tema que discutimos la semana pasada y yo lo volví a traer a la atención creo que el día de ayer pero fuimos bastante enfáticos en el tema y lo que lleva. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Pues fíjate, en la semana pasada, este sábado que pasó, arrancando con el 1480 yo toqué ese tema en el programa de radio y es algo que a mí a veces me choca un poco y yo te voy a contar las razones de por qué me afecta a mí un poquito eso. Uno, yo soy peatón también. Dos, yo también soy chofer, por lo tanto transito y también he sido ciclista también. Ya no soy más ciclista por la sencilla razón de que tengo que preocuparme por el bienestar de mi familia y no puedo salir y arriesgarme y no estamos arriesgando la vida cada vez que salimos allá afuera. Pero hay algo que me preocupa es sobre los peatones en las vías públicas. Y yo no quiero caerle encima a los conductores porque yo sé que en la mayoría de los casos no es culpa de ellos. Pero sí se le hace ver como si fuera culpa de ellos. Nosotros conducimos cualquier vehículo que haya hoy en el mercado y eso todo técnico automotriz que esté allá afuera lo sabe. Cualquier vehículo que esté allá afuera son balitas, corren rápido, frenan rápido también, pero son rápidos. Y en nuestras calles aquí en Puerto Rico o en el área rural no hay aceras, por lo tanto caminan por la calle y aunque haya aceras, Jorge, caminan por la calle. Eso lo vemos todos los días. Explícame eso, ¿eres humano o eres red? ¿Entiendes? Una de las dos. Porque tú vas caminando por la calle, tú vas transitando y está la acera, ahí está, y el tipo tú lo ves por la misma calle como si él fuera una red. Acuérdate que te tomaste el litio de dos horas. No, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. El caso es esto, lo atropellas o le das un golpe con el espejo retrovisor. Porque no te imaginás, está vestido de negro, esto oscuro, esta espalda es tuyo, porque está dándote la espalda. Le diste, tú lo atropellaste. Y lo hiciste porque lo hiciste. Pero aquí tiene que haber una responsabilidad mutua. Esta mañana cuando veo las noticias, porque las estuve viendo las noticias antes de venir para acá. Y cuando estoy viendo las noticias, yo veo el rostro de la persona quien atropelló al señor que falleció. Obviamente, no estaba ebria, no estaba ebria la señora. Está en un ataque pánico. No pude captar ni el nombre ni nada de eso de ella, pero me compadezco. Cuando yo vi el auto como quedó, obviamente le dio sin querer, porque fue por la esquina del lado del pasajero. Rompió el bonete, rompió el espejo de cristal, pasó por encima el carro y cayó atrás. Murió al instante. La carretera no tiene cera, es oscuro, no tiene poste. O sea, estamos en una situación bien difícil. Y la culpa inmediatamente, casi siempre, se le echa al conductor. Yo venía esta mañana, como vengo todos los días tempranito, y en la luz de la intersección del expreso de Trujillo. Del puente. Y la 65, en el puente ahí, donde está el Concordia. Es una boca a la boca. Donde tuvimos un accidente recientemente, eso es una boca, y le voy a dar el ejemplo. Yo vengo guiando, vengo despacio, vengo tranquilo, escuchando mi música, y de momento se tira este individuo vestido de negro. Yo no lo veo. No, y ahí parece suyo. Yo no lo veo, yo espero que, y obviamente él me vio a mí, porque no le di. Pero pudo haber sucedido un accidente porque no se ve. Entonces tenemos la situación que los peatones no cruzan en los lugares que deben cruzar. Si cruzaran donde deben cruzar, pues entonces la persona que va conduciendo estaríamos más pendientes a esa situación. Pero te salen de, a mí este señor esta mañana, de la oscuridad, no sé de dónde salió, pero llegó a la carretera. O sea, lo vi ahí ya cuando está al lado mío, y ahí no hay luces. Por lo tanto, lo que quiero decir, es responsable de ese peatón, es responsable del conductor, pero es responsabilidad también del gobierno tener eso iluminado. Esa es una intersección bien concurrida ahí, y es una boca de lodo. Escuchame, yo te voy a contar una anécdota de mi hijo mayor. Mi hijo Víctor, ya es el doctor Molina. Cuando estaba estudiando en uno de los intercambios, estuvo en, creo que fue en Wisconsin. Le tocó ir a Wisconsin y le tocó. Cuando estuvo en Wisconsin, allí tuvo que hacer un internado de dos meses. La universidad es grande, eso es un pueblo, ¿entiendes? Por lo tanto, él se quedó en la misma universidad, le dieron facilidad, no necesito carro, ni una bicicleta, y ya, yo me las arreglo. Fantástico. Boricó al fin. Coge su mochila, arranca para el próximo edificio. Va a pasar la calle. Cuando pasa la calle, jaywalking. Jaywalking. El oficial allá lo detiene un poquito más adelante. Él siguió caminando porque él jamás se imaginó que era para él, porque ellos no andan en un auto. Yo no estoy infringiendo ninguna ley de tránsito. Entonces el oficial lo detiene un poquito y le dice, mira usted, deténgase. Le dice, dígame oficial, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Deme su licencia, su registración, por favor, y su identificación de la universidad. Y el señor lo mira y dice, puertorriqueño. Te voy a dar una advertencia. ¿Tú ves la acera? Camina la gente. ¿Tú ves las rayitas, dos rayas allí? Por ahí tú vas a pasar. ¿Ves todos los estudiantes pasando? Esto es una advertencia que te voy a dar. Son 65 dólares de multa. Mañana te quiero ver pasando por las rayitas. Como todos los demás estudiantes, no se pasa por entre medio los autos. ¿Ok? Si no te voy a dar una multa. Pero mira, tú haces el comentario boricua al fin. Boricua al fin. El problema no es que es boricua. El problema es la educación. Es el problema que aquí existen las mismas leyes. Y tú puedes cruzar por donde te dé la gana. Inclusive te llevas hasta el mismo policía enredado. Y no tiene consecuencias. Él, tu hijo, hoy día, doctor. Eso es la misma educación que yo le enseño en casa. O sea, el problema que vuelve a Wisconsin, o a Nebraska, o a Florida, va a cruzar en el lugar correcto. A lo mejor en Puerto Rico, viene y cruza por la mitad de una calle. Es la cosa. Porque no hay consecuencias. Es como la gente que dice, ay, yo voy a Estados Unidos que viene y seguí allí. Como la gente respeta las leyes, etc. Y tú también las respetas cuando estás allí porque hay unas consecuencias serias. Eso es correcto. Aquí a veces, pero lamentablemente, no las hay. Y por eso tenemos el desorden que tenemos. Efraín, tengo una cosa esta mañana que no sé dónde estoy parado. Efraín tiene un mochinche ahí, muchacho. No, me explico. Ayer yo mencioné en el programa que había una vista en el tribunal porque la minoría estaba solicitando el borrador del proyecto de la reforma contributiva. Y Jennifer González, la representante, había llevado un recurso al tribunal. Leo en las noticias, escucho en las noticias y veo esta mañana en los periódicos de que definitivamente hubo la vista. Pero Rafael Tatito Hernández, presidente de la comisión, dice que no existe un borrador. Que lo que circuló fue un documento personal del que hizo a las once de la noche en su casa y se lo envió a varias personas. Pero que el presidente de la Cámara tiene un borrador de proyectos. Pero también leo esta mañana que el presidente de la Cámara dice que urge aprobar el proyecto de reforma contributiva. También escucho que el gobernador está por dar un mensaje miércoles o jueves. No sabemos cuál de los dos días y si lo hace. Pero obviamente para él hacerlo necesita, entiendo yo, tener el proyecto a menos que en el mensaje no vaya a poner la presión esta que hablan voy a cerrar el gobierno si ustedes no hacen esto. Yo estoy perdido. O sea, en el tribunal no existe. Fuera del tribunal existe el borrador. O sea, ¿dónde está la verdad? ¿Y dónde quedamos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, que insisto, como dije ayer y con Edwin, nosotros somos los dueños de esto, no somos estos legisladores. ¿Dónde quedamos nosotros, que somos los que tenemos que tomar la decisión en el día de mañana cómo vamos a votar, a quién vamos a respaldar, quién nos dijo la verdad? Mira Jorge, es lamentable que estemos pasando en Puerto Rico por esta situación. Estamos viendo que la semana pasada hablamos de valores y volvemos a tropezar con la misma piedra. No tenemos valores en Puerto Rico. Eso es lo que están demostrando nuestra clase de política. Hoy sale en la prensa que sí, que el borrador existe y que el borrador sale de la mayoría, de la mayoría del Partido Popular Democrático. Y que, obviamente, cuando sale este borrador es porque ya el presidente, en conjunto con su grupo, pues están discutiendo y analizando para entonces ver cómo finalmente lo aprueban. Hay un área que está hablando ya de un 11. Tú sabes que Pereyó no está muy de acuerdo con el 11 porque está en guerra con Batia respecto a cómo fue que Batia sacó el proyecto este del IVA con esteroides, el IVU con esteroides. Pero ahora que tú mencionas ese 11 de la Cámara, eso es algo que trajeron unos representantes en el caucus que tuvieron ayer. O sea, que supuesta y alegadamente nadie conocía de esto, solamente los tres o cuatro representantes que trajeron eso al caucus de ayer de un 11. Hay este grupo que traen lo del 11, pero se sabe que se está discutiendo ya hace días este borrador y lo que se está vislumbrando es aprobar un 11, pero se le va a dar los beneficios de entregarle reembolso solamente a las personas que tengan algún problema físico o a las personas mayores de edad, de la tercera edad. O sea, que el grupo grande que existía anteriormente de los de 20.000 hacia abajo, ya eso se elimina y obviamente eso es para los incapacitados y para las personas de la tercera edad. Eso es lo que se está vislumbrando con el 11%. Ya entendieron por fin, o hay un grupo que entiende que el 16, aquí en este canal nosotros lo hemos dicho, pero desde el saque, porque yo sé que habían personas que estaban en un principio cuando salió el IVA, estaban de acuerdo con el IVA, perdón. Eso para ningún lado. Pero nosotros desde el saque dijimos que era muy oneroso y que el pueblo no iba a aguantar un 16% de IVA, era demasiado oneroso para todos nosotros. Fíjate, y uno a veces lo toma medio liviano. Bueno, yo el domingo fui a cenar y a donde voy, pues, cenamos. Me llega la cuenta y a la verdad que me atendieron súper bien en Vía Apia, en el condado, y le digo al mozo, cóbrame y ponle el 20%. Ah, muchas gracias, señor. Y dice el Miguel Seba y entonces yo me quedo pensando y yo, Dios mío, si ya estuviese aquí un IVA del 16% y yo le dije el 20%, ya tengo un 36% de lo que consumí, pero ¿qué es más? Porque el 16% me lo ponen de la cuenta completa y me lo suman también. O sea que estoy pagando sobre un 30 y pico por ciento, un 40% de lo que consumí al arranque está saliendo. O sea que si tú te gastaste 40 dólares, ya tú tienes que estar pensando que son casi 60 dólares que vas a estar consumiendo. Y no nos damos cuenta de ese detalle y muchas personas nos vamos a dar cuenta cuando aprueben lo que aprueben, finalmente, cómo es que nos afecta directamente. Y vamos a continuar con esto, amigos, porque yo sé que es de mucho interés para ustedes y tenemos la experiencia y el expertise de Fraín aquí para compartirlo con ustedes. Regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias!